¿Qué pasa con Guilla Andrés? Muy felices, ¿no? Victoria muy importante este pasado fin de semana frente a la Formentera que os mete en lo más alto de la gasificación. ¿Qué supone para vosotros veros tan arriba? Pues al final es algo único, la verdad. Yo he estado muchos años jugando en segunda B y esto no pasa todos los años. La verdad que cuesta, se necesita mucho trabajo, mucha dedicación. Y la verdad que muy contentos porque este partido nos visitó el líder en casa. Lo pudimos ganar 1-0 y la verdad que nos pusimos primeros. Muy contentos por cómo está yendo la temporada, por cómo fue el partido. Pero costó la victoria, la verdad. Pero al final conseguimos los tres puntos que nos posicionaron en la primera posición. Ahora te preguntaré más sobre la fantástica temporada que esté dando a cabo el equipo. Ahora mismo en el liderato de la clasificación. Pero primero vamos a conocerte un poco. A Guilla Andrés, de Xativa, de Valencia, 29 años. Una pregunta que nos gusta mucho hacer para conoceros un poco más a los cracks de nuestro fútbol. Es, ¿qué recuerdo tienes de tus inicios? No sé si jugando allí en algún equipo de Xativa o qué recuerdo es el primero que te viene a la mente cuando hablamos de fútbol y de tus primeros años. De fútbol, mi primer recuerdo es jugar en el pasillo de mi casa con mi padre. O sea, esperarle a que llegara de trabajar para jugar en el pasillo. Y ese es mi primer recuerdo. Y después ya sí que cuando empecé a jugar en el plus Xativa, ahí en la escuela de Xativa, y ahí estuve todos mis años de hasta juvenil de segundo año, estuve allí. Que después es cuando ya me fichó el Villarreal. O sea, que pasé muchos años en categorías inferiores de Xativa. ¿Y cómo vivías el fútbol de pequeño? ¿Eras de estar constantemente jugando en la calle, de coleccionar cromos de futbolistas? ¿Cómo seguía Andrés ya loco por el fútbol? Sí, tú lo has dicho, loco por el fútbol. Toda mi vida ha sido pegada a un balón. De pequeño dormir con un balón, jugar en la calle con un balón. Mi padre también ha jugado al fútbol. Entonces, pues, quieras o no, eso lo llevaba un poco en la sangre. Y yo creo que toda mi vida ha sido pegada a un balón. Cualquier regalo de pequeño que tenía era balones. Todo ha sido así. Y la verdad que toda mi vida, hasta ahora, toda mi vida ha sido ligada al fútbol, la verdad. Nos comentabas que tu padre jugó al fútbol. No sé en qué posición jugabas. ¿Es de darte muchos consejos a la hora de los partidos? Él era central. O sea, que me daba consejos para que no me pegaran mucho. Sí, la verdad que él fue central en segunda B también. En la época, en tercera y en segunda B, cuando no había segunda B. Y jugó en Olympia y Chativán, en Alcida, en Montenient. Bueno, en muchos equipos estuvo por la zona. Y la verdad que era totalmente diferente. Encima, él es zurdo, yo soy diestro, él era central, yo soy delantero. O sea, un poco lo contrario. Pero bueno, la me ha dado muchos consejos. La verdad que siempre he estado ahí para apoyarme. Y ha sido un referente que tuviste del fútbol de élite, que todos nos fijamos en alguien para un poco imitar sus movimientos. Yo tuve el primer referente, creo que fue Thierry Henry. Me gustaba mucho. Bueno, mi padre me ponía a veces la Premier y yo creo que me cautivó. Me cautivó en el Arsenal. Y sí que es verdad que ya era un poco yo más mayor, no era tan joven. Pero más joven no recuerdo así nadie. Sino ya cuando tengo más memoria de Thierry Henry, después Villa en el Valencia. Así que me gustaba mucho. Al estar también con el Valencia, pues me gustaba mucho. Al ser delantero también. La verdad que esos son los recuerdos y los más referentes que he tenido. Luego, he visto que has pertenecido, has pasado por canteras de clubes muy importantes. Real Eoli, Celta, Español. ¿Cómo fue llegar a esas canteras y cómo fue seguir creciendo en ello? Porque supone también una gran satisfacción verte ya defendiendo escudos que todos reconocemos de clubes muy importantes. Pero también cierta presión de verte que estás en clubes donde el rendimiento debe ser al máximo cada partido. Sí, mi primer club fue el Villarreal, que fue el primer que salí, que estuve en Juveniles. Y a partir de ahí, pues la verdad que me he movido mucho. Soy un culo inquieto. Estuve en Inglaterra también, en el Wigan, cuando estuvo Roberto Martínez y el Wigan en la Premier. Estuve en el filial, en el Sub-21. Pasé al Valladolid, que debuté en segunda división. Fui convocado 12 partidos, metí en Copa del Rey con el primer equipo. La verdad que ahí tuve, yo creo que, bueno, mi debut en segunda, que lo recuerdo siempre. Después Celta, Español. O sea, son clubs que, bueno, que llevo un poco en el corazón porque han formado parte de mi vida. Y como tú dices, al final es una experiencia muy bonita, pero también muy exigente. Al final te exigen en filiales como estos, pues estar siempre arriba, competir mucho. Siempre, no siempre se consigue el estar arriba, pero sí que es verdad que te exigen mucho, que tienes al primer equipo ahí siempre con la idea de que, ostras, hago un buen año y puede ser que me llame a algún partido. Entonces siempre tienes ahí, pues, la espinita esta de a ver si puedo jugar, ¿sabes? Me hablabas de tu debut en segunda con el Valladolid, ¿fue? Sí, fue con el Valladolid, sí. Fui, debuté, en mi debut en Copa del Rey con el primer equipo, metí gol. Y a partir de ahí ya fui convocado en 12 o así partidos de liga y jugué en 7, 6 o 7 creo que jugué. Y la verdad que estuve ya desde que me empezaron a subir, ya acabé casi toda la temporada, que ese año el Valladolid hizo play-off para subir a primera, era en segunda. Lo único que les eliminó las palmas. O sea que, bueno, estuvo ahí hasta, sí, sí, cerca, estuvo cerca de subir. Luego Peña Deportiva, Unionista Salamanca, Mérida, Xeneta temporada pasada. No sé si a ti te gustan mucho los videojuegos de fútbol, pero en esos videojuegos hay tarjetas, hay cartas de cada jugador donde hay varios aspectos. Tiro, velocidad, regate, defensa. O sea, ¿en qué aspecto, si tuvieses una ficha tuya, en qué aspecto habría que subirte esa nota, esa puntuación? ¿En qué aspecto has mejorado en los últimos años? Yo creo que, o sea, al final mejoras, con los años mejoras, cuanto te vas haciendo ya más mayor, pues te das cuenta de en qué eres mejor, en qué eres peor, qué hay que mejorar, qué aspectos. Pero yo creo que técnicamente yo me destacaría por ser un jugador técnico, un jugador con, para no ser un delantero centro como tal, tengo mucha llegada de segunda línea. Yo me destacaría un poco más por eso, por ser un media punta técnico, de moverse entre líneas, de tener recorrido, de no parar. La verdad que soy algo así, si me tengo que destacar de alguna forma. Sí, porque una de las tuyas características principales, lo comentabas, es tu movilidad, ¿no? No sé cuántos kilómetros haces durante un partido, pero constantemente es moverse, ¿no? Es despistar al defensa rival. Eso es, que parezca que estás aquí, pero recibes allí, y al final moverte un poco entre líneas, que no te puedan tocar, para... O sea, yo tampoco soy un jugador muy corpulento, pero tampoco soy muy pequeño, pero que hay otros delanteros que son más referencia, que les gusta chocar con los centrales, les gusta más ese juego. A mí intento, pues, que si no me pillen, mejor. O sea, si no me pillen, mejor. Es que aparte de ellos, llegaste este pasado verano, lo comentábamos, al Club Deportivo Teruel. ¿Qué te has encontrado allí, en Teruel? Pues me he encontrado un club muy cercano, un club muy humano, gente que está haciendo muy bien las cosas, gente desde hace unos años preparada, tanto el míste, el cuerpo técnico, la dirección deportiva, creo que están creciendo, dando pasos pequeños, pero siempre hacia adelante. La verdad que estos últimos años, según me han comentado, y según he podido ver yo este año, que se están haciendo muy bien las cosas y está creciendo el club. Y eso se nota al final. Hemos visto que este año las cosas están yendo bien, pero ya no solo en lo futbolístico, sino el club lo ve, es que las cosas pequeñas que no tienen que ver con el fútbol también se está haciendo bien, que siempre intentan ayudarte en todo, que cuando necesitas cualquier cosa están ahí. Y al final eso se traduce un poco en el tema futbolístico. El club el año pasado hizo muy buena renovación a gente importante del equipo, afianzó un poco la plantilla, que yo creo que es importante de un equipo que sube de tercera a segunda B, ahora segunda ref. Yo creo que eso es una pieza importante y creo que se están haciendo muy bien las cosas. Y en lo futbolístico que me destacarías de un equipo que siempre desde el inicio de temporada ha estado en la zona alta, habrá dado ese salto al liderato, pero que los entrenadores siempre hay dos o tres frases que os meten constantemente en los entrenamientos, antes de los partidos, que creen que sea la identidad del equipo. ¿Cuáles son esos principios que tiene este Teruel? Pues el Teruel al final es un equipo que juega muy junto, es un equipo que nos ayudamos entre todos, es un bloque 4-4-2 muy fijo, siempre muy compacto. El míster nos lo dice mucho, que somos buenos jugadores, pero que si no corremos, que si no apretamos, que si no jugamos con intensidad, por muy bueno que sea, después viene de cualquier equipo y te puede ganar. Porque encima con esta liga que es tan igualada y cualquier equipo de la zona de abajo o de arriba ganan, pierden, están yendo muchos empates, muchas derrotas. Entonces al final hay que dar el máximo, nosotros lo intentamos dar siempre. Hay días que parece que otro equipo da más, pero tú siempre lo intentas dar. Y la verdad que yo creo destacaría eso, un bloque, dar el máximo. Y lo que te he comentado del míster, que siempre nos inculca el dar lo que podamos, porque si no cualquier equipo nos puede ganar. Y juega en un campo, para mí, de los más bonitos de la categoría, con esas casas que se ven enfrente. He podido visitarlo este año frente al Brea y la verdad es que es un campo de disfrutar al fútbol, ¿no? Porque también se cuida muy bien, creo, que el césped, o por lo menos cuando lo visite está bastante bien. Es un campo para disfrutar. Sí, yo destacaría algo, es que es un estadio muy bonito. De estos que vas en segunda B y te gusta jugar ahí. Porque al final es un césped natural, con grada. La afición está respondiendo este año espectacular. Nos están apoyando un montón. El otro día jugamos contra la Formentera y nos esperaron antes del partido, o sea, antes de entrar al campo con bengalas, con cánticos, que eso al final te refuerza el salir y darlo todo. Porque sabes que tienes una afición, sabes que tienes gente apoyándote, que igualmente lo tienes que hacer, pero eso siempre hace que vayas un puntito más. Y eso muchas veces te da ese plus de conseguir la victoria cuando las cosas se ponen complicadas. Y de momento de eso conseguíais ganar a la Formentera. Adelantaros en ese liderato. Pero está muy cerca el filial del Español, con todo su potencial y de lo que siempre se habla de la cantera del Español como una de las más potentes. El Numancia, que decir. Se divisa, Peñas Deportiva, equipos con también muy buenas plantillas. ¿Cómo ves esa lucha por ese primer puesto de ascenso directo y por consolidarse también en promoción de ascenso como primer objetivo, supongo? Pues como te he comentado antes, es una liga muy complicada, muy intensa. Cualquier detalle te penaliza. Cualquier error pierdes un puesto o dos, porque los puntos que hay entre los cinco primeros es muy poco. Si tienes una rachita un poco mala, ya te ves cuarto. Si tienes una rachita muy buena, te ves segundo o primero, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Pero al final yo creo que esta liga es ser un poco constante, ser regular. Y eso es lo que te hace estar arriba. Si tienes una racha mala, como hay tan pocos puntos, te ves que bajas cinco o seis posiciones y es cuando, ostras, tengo que volver a arrancar. Y yo creo que este año a nosotros nos está beneficiando y estamos haciendo que el Teoruel no pierda muchos partidos, no tenga una racha mala, hemos perdido solo tres en toda la liga. Y eso es lo que nos está manteniendo en posiciones altas de la clasificación. Y después de escucharte hablar del campo, de lo que se disfruta jugando en él, de lo bien que está el proyecto del Teoruel, ya no solo en lo deportivo, sino en todas las sensaciones que transmite, ¿cómo podemos decir cómo está Guilla y Andrés en el Teoruel? ¿Cómo te encuentras tú? Lo comentamos al principio, 29 años, después de ya un recorrido importante en el fútbol, también en el extranjero. ¿Cómo estás? Pues la verdad que estoy muy contento. Si te digo la verdad, estoy contento. Me he encontrado un club, eso, que me han acogido muy bien, muy cercano, con muy buena relación tanto con los jugadores, con el cuerpo técnico como con la directiva. Y al final el sentirte importante, el sentirte valorado, hace que saques tu mejor versión. Y se está demostrando que estoy muy bien, que llevo siete goles, el equipo está líder. Y la verdad que no puedo pedir mucho más. Estás contento allí. Y este fin de semana, ahora ya como líderes, un nuevo derbi, porque tenéis ahí unos cuantos, contra el Tarazona, contra el Egea. ¿Cómo afrontáis este partido frente a un Ebro, que también está saliendo poco a poco de esa zona de abajo, donde se había metido? Sí, pues el Ebro en casa ganamos, pero tenemos muy claro que el Ebro, por los jugadores, por la plantilla que tiene, no debería estar en zonas tan bajas, porque tiene un equipo muy bueno. Nos conocemos entre los jugadores. Yo coincidí con Ayose en un estadio de Salamanca, tengo muy buena relación con él. Y por fútbol y por jugadores, lo que te he comentado, que no creo que deberían estar en una zona tan baja. Ahora sí que es verdad que han salido un poco, han hecho algunos empates y victorias que les han salido un poco de ahí. Pero el partido de este fin de semana va a ser muy complicado. El campo que tienen es, sabemos cómo es, es un campo pequeño, un campo de cepa artificial. Va a haber muchas disputas, mucho juego directo. Y ellos allí es donde se encuentran bien, en su campo. Así que va a tocar pelear, va a tocar luchar. Y a ver si podemos ganar. Partidazo, sin duda, van a estar muy pendientes. Este fin de semana del Perú frente al euro. Por último, un mensaje a la afición, a vuestra afición. Poco hay que decirle, ¿no? Porque lo estáis apoyando muchísimo en vuestro campo. Pero llegan los meses decisivos. Estáis en esa primera posición. Supongo que ahora estará la gente muy ilusionada con poder consumar ese ascenso de categoría a primera ref. ¿Qué mensaje le envías a ellos? Pues que sigan animando como lo están haciendo. Que nos están llevando en volandas. Que al final el equipo los necesita. Se nota que cuando están en el campo, que cuando animan, que cuando siempre damos un puntito más. Y eso es lo que nos va a hacer estar arriba. Así que que sigan. Que nosotros vamos a darlo todo para intentar estar arriba e intentar subir. Pues muchísimas gracias, Guilla Andrés. Delantero, uno de los máximos goleadores del Club Deportivo Torero esta temporada. Por atendernos a Golf Media y a seguir disfrutando de que resta de temporada. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.